21 de noviembre de 2009, Brentwood, California Era la semana de ingresos en la fraternidad Eta P. Harriet estaba encargada de las novatas. Pónganse en posición. ¡Pónganse en posición! ¡Abajo dije! Por desgracia para ellas, Harriet era hija de un instructor de la marina. Luego de sobrevivir una semana de maltratos, las novatas se preparaban para la última humillación. La lucha anual en el lodo de la fraternidad. Las novatas hicieron el lodazán. ¡Oye, novata! Y Harriet estaba dispuesta a ensuciarse las manos. Dame eso. Pero una novata tenía cara. ¡Te mataré! A Harriet no le gustaba que la provocaran. Y el ritual se puso violento. ¡Desgraciada! ¿Quieres luchar? Se puede hacer trampa en la lucha en el lodo. Exponer los pechos de mi rival me da ventaja. Mi rival me suelta para intentar taparse. Y eso me permite sujetarla y ponerla en la posición de sumisión que busco. La chica nueva hizo lo que pudo. ¡Ven aquí, maldita! Pero Harriet pronto dominó a su viscosa oponente y la haría tragarse su orgullo. ¡Cómete esto! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Cuando la novata estaba por perder el conocimiento, las otras chicas aterrorizadas la sacaron del lodo. ¡Lloren, niñitas! La reina malvada se favoreaba por el lodazán. ¡Soy la reina, idiota! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y se hundió en la ciénaga. Sin saberlo, las novatas de la fraternidad Etapí habían hecho el lodazal sobre un sumidero subterráneo. El lodazal habrá estado justo sobre una caverna con un techo muy delgado y con el tiempo el agua fue generando cada vez más peso y ablandando la roca y al final el techo del sumidero se derrumbó. La víctima quedó enterrada bajo toneladas de lodo que le habrán presionado el pecho y tarde o temprano se habrá sofocado. ¡Abajo! Harriet les hizo pasar un infierno a las novatas. ¡Nas odio! Hasta que el infierno decidió tragársela a ella de un bocado. Número 620 Embullida por el barro